¡Los primeros de las palmas todas! Sopla disco el chorrillero Entre Chá y Aralpuntano Sopla disco el chorrillero Entre Chá y Aralpuntano El morro se quita el sueño Con su fresquito serrano El morro se quita el sueño Con su fresquito serrano Trae perfume de toquillo De cariño y hierbabuena El rumbo de agua clara Que va corriendo en las piedras El morro se quita el sueño de agua clara Que va corriendo en las piedras Al hielo de la guandad Es el cuyo chorrillero Trae un mensaje de patria Que escriben los mis abuelos Tiene dos gracias paisano Ser chorrillero que va corriendo en las piedras Que va corriendo en las piedras Cuando sopa el chorrillero Cuando sopa el chorrillero El criollo se cruza el poncho Y se sujeta el sonido Y se sujeta el sombrero Y se sujeta el sombrero Y se sujeta el sombrero Si se sujeta el sombrero Y se sujeta el sombrero Que va corriendo en las piedras Y se sujeta el sombrero Y se sujeta el sombrero Carlos Esteban